Sí, muchas gracias, muy contenta con el esfuerzo del equipo y para hacer el primer partido creo que venimos haciendo las cosas muy bien y lo que se ha entrenado durante estas últimas semanas, así que bueno, satisfecha con el desempeño de cada una. Un partido interesante, es verdad que usted se pone a ganar 2-0 en el primer tiempo, pero Shinabajú logra recortar y pone un partido atractivo. Sí, siempre dicen que 2-0 es el marcador más difícil de llevar arriba porque uno se confía y luego te cae un gol y básicamente ya está otra vez el otro equipo metido en el partido, así que el otro equipo nos puso buen partido, pero al final pudimos sacar el resultado gracias al trabajo de todas. ¿Y cómo viviste ese momento? ¿Se te da la anotación? ¿Abriste el marcador? ¿Pero también después tuviste varios en los postes? Sí, muy feliz, obviamente, siempre es un sentimiento muy bonito meter gol, anotar y celebrarlo con las compañeras, así que nada, muy agradecida con las compañeras que me ayudaron a crear la jugada y pues emocionada para seguir trabajando. Es verdad que es el primer partido, aún falta ver a los demás equipos, al equipo beliceño, por supuesto al costarricense, actual campeón por supuesto, pero ¿cómo miraste el torneo? ¿Cómo viste a tu equipo y cómo miraste a Chinabacul de Guatemala? Sí, creo que nos dieron un buen partido, hay varios detalles que en base a lo que vimos hoy vamos a corregir y mejorar para los próximos partidos. Nuestros profesores siempre nos dicen que esto es un torneo corto, de literalmente cuatro finales, así que es cuestión de tratar de ganar todos los partidos, obviamente, e ir mejorando y afinando detalles mientras se va acoplando más el equipo. ¿Y para qué miras a esta alianza en este torneo? Obviamente estamos para llegar campeonas, para eso venimos y venimos con toda la convicción de que vamos a pelear ahí al primer lugar.